Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. El mejor modo, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El gobierno de Pedro Sánchez no va a tomar absolutamente ninguna medida ante la rebeldía de los separatistas de la Generalitat de Cataluña que se niegan a acatar la sentencia judicial que les obliga a impartir un 25% de las clases en español. La ministra de Educación, Pilar Alegría, preguntada al respecto, se limitó a decir que eso es una cuestión entre la Generalitat y los tribunales y dio por bueno que su partido en Cataluña, el PSC, haya apoyado el decreto sobre la lengua del gobierno de Pera Aragonés, que de hecho imposibilita la enseñanza del castellano. Si ese decreto va a ser la respuesta que la Generalitat traslade al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como le digo, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien tiene que determinar si esa es una respuesta acertada, oportuna o correcta. Y, lógicamente, ante esa inacción del gobierno, Vox, Ciudadanos y el Partido Popular han decidido recurrir la ley aprobada por el gobierno catalán ante el Consejo de Garantías Estatutarias. Inés Arrimadas ha dicho que el conseller de Educación actúa como un matón contra las familias y los directores de los centros. Estamos aquí denunciando ante la Fiscalía al conseller, al señor González Cambray, porque está actuando como un matón contra las familias y contra los directores de colegio que quieren no solo respetar y cumplir la ley, sino quieren respetar a las familias y respetar un proyecto de cohesión social que es, obviamente, el respeto a las diferentes lenguas que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y los gobernantes separatistas de la comunidad autónoma de Cataluña siguen sin cumplir las sentencias judiciales. Fran Simón, ¿cómo lo ve usted? Bueno, que Cataluña no es el Estado sin ley, porque es una parte del Estado donde no existe la ley. Entonces, pues nada, mañana que coja a la gente y salga con un revólver por la calle. ¿Por qué? Porque, total, no me quiero saltar los semáforos. ¿Por qué mañana tengo que saltarme los semáforos, parar en los semáforos rojos en Cataluña? ¿O porque mañana decido, no sé, no pagar impuestos? Yo soy catalán y soy independentista y digo, ¿cuándo? No pago impuestos. ¿Por qué? Ah, pues porque esto es una cosa entre, bueno, pueden decir, ¿no? Podrían decir, entre el, no sé, el ministro o el ministerio de Hacienda y Cataluña. No tiene nada que ver con el gobierno de España. Esto, de verdad, esto es absolutamente subgéneris y yo creo que estamos así, bueno, porque una de las mentiras que nos ha dicho el presidente del gobierno antes es que su gobierno sí se sustenta en los independentistas. Entonces, les deja hacer lo que quieren y así tenemos lo que tenemos mientras tanto. Pero va contra la ley. No ha que estar una sentencia judicial. Pero da igual, pero ¿y qué? Y como diría el presidente, yo soy la ley. ¿De quién depende la ley? ¿De quién depende la ley? Pues eso. Pues eso. Pues ya está. Entonces, claro, lo que pasa es que luego nos extrañamos de que el país vaya como va. Es una vergüenza a nivel nacional, todo lo que pasa, pero es que también es una vergüenza a nivel internacional. Porque esto se refleja ahí fuera. Y yo, insisto, bajemos la política probablemente a hablar de la gente, ¿no? Sus gobernados lo están pasando muy mal, porque es que se le ha olvidado que la mayor parte de la gente en Cataluña no es independentista. Que es que parece que esto se nos olvida todos los días. Y a ellos se les deja y se les ha dejado tirados por parte de todos los políticos. Esa es la sensación que yo tengo. Mario. Bueno, primero un mensaje al conseller González. Está claro que tu primer apellido no es íntimamente catalán. Por eso no lo utiliza. Por eso quiero recordarte que hay una parte de tu ascendencia que es no catalana, que hablaba español. Y si tuvieras un mínimo de sentido común, te darías cuenta que no hay que penalizar a nadie por el uso del idioma, aunque solo fuera por respeto a las personas que te dieron la luz. Eso por un lado. En segundo lugar, el idioma es un factor civilizatorio. Y el idioma nunca puede ser utilizado como un factor de discriminación, un factor de ruptura y menos con los niños. Que precisamente están en un proceso de aprendizaje, de formación, donde no se puede establecer un apartheid lingüístico. Un apartheid lingüístico con sentido. A partir de ahí, el Estado de Derecho se sustenta en la aplicación de las normas. ¿Y quién tiene que garantizar el cumplimiento de las normas? Hay dos instancias, evidentemente los tribunales y evidentemente las instancias gubernamentales cuando se produce un conflicto competencial o una insumisión manifiesta al cumplimiento de una sentencia o al cumplimiento de una ley que tiene un contenido determinado. Para eso hay determinados instrumentos jurídicos. Lo que no puede ser es que el gobierno, y lo decía muy bien Fran, con el único objetivo de ganar tiempo y ser un consentidor de los desmanes de los independentistas que le soportan directamente en el gobierno, haga oídos sordos o juegue directamente a hacer la goma con este tipo de situaciones. A mí lo que me preocupa ya, porque esto es una especie de huida adelante, es un Telma y Luis donde falta ya solamente 10 metros para caer por el precipicio, es hasta dónde van a llegar. Es que me da impresión que quieren apurar esta legislatura, vamos a ver si llegamos hasta el final sin ejecutar la sentencia, jugando a cierta dialéctica torva para ver si de este modo, oye, por lo menos ya veremos qué hacemos en el próximo acuerdo, si llegáramos, bueno, no van a gobernar, pero si llegaran a gobernar a ver cómo cerramos un nuevo pacto de gobernabilidad con una serie de fundamentos. Están jugando al último minuto, están jugando el último cuarto y como juguéis el último cuarto, desde luego con todo bases en un partido de baloncesto, no vais a meter una sola canasta. Mario, yo digo, traigámosles el precipicio y que caigan ya, no esperemos a que lleguen ellos. Pero claro, es que antes hablábamos de que llevamos cuatro años de Sánchez y cuatro años en la mentira. Y además, que no se jacta, o sea, que se jacta al tío de mentir todos los días, ¿no? Y dice, claro, porque nosotros hemos terminado con la crispación en Cataluña. Perdón, si Cataluña está mucho más crispada que hace cuatro años. Usted no ha terminado con la crispación. Usted lo que está haciendo en Cataluña es inacción y dejación. ¿Y cuál es el motivo? Pues el mismo motivo por el que le acaba de entregar el CNI a los independentistas. A mí, y tú lo decías muy bien, ¿no? Hay que hacer cumplir las sentencias. Para eso están los tribunales y para eso está el gobierno. En su defecto, los representantes del gobierno, ministros. Para el caso, la ministra de Justicia, señora Job. Recuerdo cuando salió esta sentencia que dijo, bueno, el cumplimiento dependerá de lo que quiera hacer la generalidad. Oiga, ¿ustedes no dicen cada vez que sale una sentencia que las sentencias hay que respetarlas? O solamente dicen eso cuando la sentencia va contra el Partido Popular y curiosamente hablan de aquello que ustedes son los que más tienen en España, de corrupción. Oiga, un poquito de por favor. Segundo, quien debería de forzar o de decir a la generalidad que se cumpliese la ley es la propia ministra de Educación. La propia ministra de Educación que está haciendo dejación de funciones. Porque aquí ya no se trata de que prevarique el gobierno catalán, que eso lo hace a diario. Aquí quien realmente está prevaricando es Antonio y su gobierno. No, Antonio y su gobierno, que son conscientes de la falta de imposición de esa sentencia. Es lo que están prevaricando. Y claro, al final no queda más remedio, como ha hecho la oposición, de presentarse de forma conjunta a ir contra este decreto. Claro, también se está pidiendo algo más, que es un 155. Recordemos que a Madrid, hace un año y medio, se le impuso un 155 cuando era la comunidad autónoma de España con los mejores datos de la pandemia. Y se le impuso, ¿por qué? Porque Antonio y los suyos estaban haciendo política con la Comunidad de Madrid. Pues en estos momentos hay que coger el toro por los cuernos o la zanahoria por el rabo y hacer un 155. Pero Pedro Sánchez no va a incomodar a sus socios separatistas porque no quiere cambiar de colchón. Efectivamente, el problema es el colchón. Él quiere seguir durmiendo en Moncloa y sabe que en el momento que este nuevo real decreto se ha impugnado, los independentistas les van a pedir más porque el caso Pegasus se les ha quedado ya corto. La invención de este caso, porque al final cuando uno empieza a hurgar, te empieza a dar la sensación de que no ha habido un Pegasus. Lo que pasa es que la solución, Frank, no es un 155. Es que eso no es una solución. La solución es que venga un partido y vuelva a meter a Cataluña dentro de España y a España dentro de Cataluña. Pues a lo mejor hay que empezar aplicando un 155 que lo ponga un gobierno sin las obligaciones de otros partidos políticos. Aplicar un 155 o lo haces de manera muy dura o ya se ha visto que como se hizo no vale para nada. Entonces, a lo mejor lo que hay que empezar es por empezar a poner orden, por ejemplo, los medios de comunicación que están financiados en Cataluña y eso lo puede hacer la política. No hace falta hacer un 155. A lo mejor hay que empezar a recuperar porque yo, un amigo, he vuelto el otro día a Barcelona y estoy espantado con el tema de la delincuencia. Es que tienes que tener mucho cuidado ahora mismo en las calles de Barcelona. A lo mejor hay que empezar por abrir unas cuantas comisarías de la Policía Nacional allí. A lo mejor hay que empezar por llevar a la Guardia Civil allí. Bueno, acuérdate que las obras que estaban... Hay que recuperar lo que es de todos. Que es que, se parece que no, pero es que Barcelona es mío también. Lo siento a quien le moleste. Y me gustaría pasar por las calles de Barcelona tranquilamente. Y, por ejemplo, la alta inspección del Estado también tiene que tener una presencia allí. Tienen que tener medios. Tienen que tener personas. Y no tienen que tener miedo. Tienen que estar respaldados por los políticos de atrás. Y así no hace falta un 155. Si tú tienes un gobierno que depende de los golpistas, lo único que hace es traerse la comisaría central de la Policía Nacional de allí, retirarla... Pero ese gobierno jamás va a poner un 155 encima de la República. Claro, claro. Porque si lo pone, ¿qué le ocurre? Que al que le ponen el 155 es a él, literalmente. A ver, Mario. Si me dejáis por añadir un facto, nos está viendo mucha gente y muchos jóvenes que están estudiando en las facultades de Derecho, letrados, gente desde luego que conoce el mundo del Derecho. Las sentencias siempre, los que hemos estudiado y somos licenciados en Derecho, sabemos que están para ser ejecutables. Se pueden revisar en función de un recurso. Deberían cambiar, lo digo ya como recomendación al Partido Socialista, introducir una asignatura que se titule Derecho de Gracia y de Incumplimiento de Sentencias. Y que la explique Antonio. Que vaya a las facultades y la explique. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una sentencia que no me gusta y hay un condenado, lo indulto. Así es. Indultos ideológicos, lo digo para los que estéis estudiando Derecho. Porque cuando estudiaba Derecho, los indultos, y yo he formado parte, insisto, de un gobierno, no eran ideológicos. Porque el origen del Derecho de Gracia era para pequeños rateros, ladrones, y era una forma muy vinculada incluso a la Semana Santa. O sea, esta es la realidad. Aquí no. Aquí directamente se hace política con los indultos. Y dos, si incumple una sentencia no pasa nada. ¿Por qué? Sencillamente porque la sentencia no se puede cumplir porque eso rompería un pacto de gobernabilidad. Por lo tanto, el poder ejecutivo se ha convertido en un poder indultador y en un poder que a veces es cómplice en el incumplimiento, el desacato por parte de algunas autoridades públicas. ¿Sería prevaricación que un gobierno no ejerza su obligación de hacer cumplir la ley? Por supuesto. Es decir, hay obligaciones jurídicas que cuando no se ejercen, evidentemente provocan o pueden provocar un acto delictivo. Claro que sí. Por eso, en determinados casos, en el momento que gobernábamos nosotros hubo que aplicar el 155. Primero por convicción. Luego podemos discutir efectivamente cómo se hizo, que efectivamente el alcance no fue suficiente y hubo errores. Pero si no lo hubiéramos hecho, incurriríamos en responsabilidad. Esto es como el policía que está viendo que están robando al lado y no hace absolutamente nada. Pues incurre en responsabilidad. Claro que incurre en responsabilidad y probablemente penal porque esa es su función y las funciones se ejercen. Claro, la pregunta es, ¿y qué institución del Estado tiene que ser la que ponga en orden o la que investigue si ha malversado el propio gobierno con la propia ley? Es que vamos a preguntarnos. La que depende de Antonio. La que depende de Antonio. Por eso, cuando yo os he dicho antes... Claro, por eso ni transparencia, ni instituciones libres, ni nada, politizadas. Yo soy la ley y me gusta mucho. El título de una película protagonizado por Antonio. Antoine. Antoine Sánchez. Pero es que es el personaje. Padre, es que es el personaje y ya está. Y además, cuando da una rueda de prensa para decirnos lo bien que va España. Y yo soy Pedro Sánchez. Esto va... Y se sube el tío a la AVE para grabar un capítulo. Mira, lo de la AVE es tremendo. Te voy a contar. Esa productora que ha recibido 20 millones de euros para hacer esto... Y 50 más por el ICO. Yo te digo que 20 para esto. Tela, ¿eh? Tela. Le dice a Pedro Sánchez que no se vaya a un evento internacional de fútbol, porque, hombre, que no se vaya. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero le dice, porque sabía que se tenía que ir en tren, o sea, sabía que se tenía que ir a recibir al señorito de la OTA, le dice, no, no, te vas en AVE. No iba a ir en AVE, ¿eh? No iba a ir en AVE. Se va en AVE. Pues es que así te grabamos. Porque además vamos a cerrar una parte de la AVE para ti. Pero tú te crees que se puede gobernar así. Es que es tremendo gobernar así. Y dices, pero es que tiene vergüenza de presidente de gobierno. Pero lo triste es que tenga un suelo aún de 95 escaños. O sea, que se cuya te esté diciendo lo que tienes que hacer. 95 escaños, un suelo de 95 escaños. Eso es lo triste. Bueno, espérate. Hay un aspecto que quiero destacar y es como ha mutado la relación PSC-Partido Socialista-Obrero Español. El PSC se ha comido al Partido Socialista-Obrero Español. Antes el Partido Socialista podía ser contrapunto y podía ser contrapeso de las tensiones y a veces que irradiaba hacia el nacionalismo, el regionalismo más radical por parte del socialismo catalán, pero es que ahora se lo han huido. Pero tampoco hablemos de ellos como si fueran dos mundos distintos. No, por eso. Porque sí son, teóricamente, entidades diferentes con estructuras jurídicas distintas, son partidos diferentes. Pero hace ya muchos años que están perfectamente implicados. Salvador Illa ha sido ministro del gobierno de España siendo del PSC. Y bien es verdad que efectivamente el espíritu un tanto nacionalista del PSC ha ido intoxicando al conjunto del PSOE. Es decir, o sea, que el fenómeno ha sido que al final la absorción, la fusión por absorción la ha producido el PSC. Ha sido una osmosis. Es una osmosis a Antonio. O sea, osmosis se ha convertido, o sea, ha cogido el PSC y ha convertido a Antonio al illismo. Pero evidentemente hay una relación. Bueno, como los sindicatos, o sea, aquí tenemos sindicatos que se han puesto a favor del PSC en Cataluña y se han manifestado con ellos. Por cierto, quiero agradecer, ya que hablas de los sindicatos, quiero agradecer hoy que hoy está en huelga Correos, que por fin UGT y comisiones en Correos se han levantado contra el gobierno, contra una de las peores gestiones que se han conocido en una institución pública como es Correos. Es tremendo. Y que lo haga ya comisiones y UGT, que ya digo que han colapsado hoy todo el, en fin, todo el paso de la castellana tocha, demuestra que ya hasta los sindicatos ya no aguantan a este gobierno. O sea, es que es tremendo. Ahora ya solamente falta ver cuándo se manifiestan contra la subida de la luz, el gas y los cargantes. Pero es un paso ver a todos los carteros hoy y a muchos personal de Correos, ya digo, colapsado y a tocha, y además levantado por comisiones obreras y UGT. O sea, tenemos la mejor empresa, lo que pasa es que, claro, como no se valora nada, tenemos la mejor empresa de logística probablemente del mundo, probablemente del mundo. Que para esto hay que, que luego nos damos besos porque Amazon te trae un paquete, pero es que solo hacía Correos, pero es que no solo hacía eso, hacía, puedes mandar dinero, puedes hacer mil cosas. Bueno, pues esta gestión se está cargando eso. O sea, no, si tienes algo bueno, coño, o deja a los profesionales y no hagas nada, siéntate y a trincar, pues venga, vale, yo lo acepto. Pero que es que, pero no toques nada, no toques que lo rompes, no toquéis nada, dejadlo como está. Nada, si tampoco podemos a pediros que hagáis las cosas bien, pero no toquéis, coño, no toquéis. Pero es que ya están los sindicatos, como dice Mario. O sea, imagínate cómo está Correos. Es tremendo. Y luego en lo personal lanzar un mensaje de apoyo a todas las familias que en Cataluña están pasándolo tan mal, precisamente porque ven a sus hijos que sufren un acoso institucional. Ya hablo claramente. Es decir, que a quien no se garantiza el uso del idioma en el que quiere tener la formación necesaria dentro de lo que ha sido su ámbito de decisión, que eso es libertad. Eso es libertad. Cómo es libertad decidir cómo quiero rotular mi establecimiento. Cómo es libertad gobierno decir cómo quiero que sea una película que yo quiera hacer, donde no me vas a tener que decir si todo tiene que ser mujeres, hombres, o se tiene que repartir la cuota en función del territorio y del idioma. Yo lo haré como quiera. Y eso es libertad. Libertad individual. A veces se va enterando Antonio, que no se ha enterado todavía. Libertad. Tú acabas de decir una palabra por la que se ha luchado mucho en España, por la que han corrido ríos de sangre, de tinta, y libertad de la que no carecemos. Porque si hay algo que ha conseguido Antonio en estos cuatro años, es reducirnos las libertades a todos los españoles. Es decir, vivimos en un momento en España en el que no nos damos cuenta, porque acabamos de salir de una pandemia. Estamos en un momento dulce, porque nos podemos sentar en una terraza a tomar un vino. A pesar de los dos euros del carburante, seguimos llenando el depósito. Este verano hay planes de vacaciones. Bueno, bueno. Llenando el depósito, perdóname, Fran. Este mes pasado, que ha sido la máxima recaudación de hidrocarburos, también ha sido el que menos, en los últimos cinco años, el que menos consumo de hidrocarburos ha habido. Bueno, pero yo te digo, por mi propia experiencia, que yo suelo viajar, yo suelo hacer un par de viajes o tres todos los meses y veo las carreteras llenas. Y si sales en fin de semana, ya ni te cuento. Entonces, bueno, pues, muy a pesar de todo eso, vamos a ver cómo a la vuelta de verano se va a la vuelta a la tortilla. Este es un país que tenemos que garantizar la libertad para que uno sea Pedro o Antonio, ya está Ernesto. Es decir, que realmente tenemos que garantizar las libertades individuales, que cada uno pueda tener un proyecto familiar, que cada uno pueda generar las expectativas empresariales que quiera, que un autónomo se sostenga. Ayer me reunía con los peluqueros, me reunía con las autoscuelas, ya no pueden más, ya no pueden aguantar más, ni siquiera les llega el régimen de ayudas, ni siquiera sectorialmente hay un apoyo financiero, en términos de incentivos fiscales o estímulos de ayudas directas, la gente está que no puede más. Y eso es insostenible. Y lo curioso es que frente a la insostenibilidad psicológica, sociológica y económica de todo el tejido empresarial y humano de este país, hay un señor que se siente feliz sentado en el primer escaño cuando el único objetivo es seguir ahí. Por favor, piensa los 47 millones de España. Pero es que, como yo estaba diciendo antes, es que al final sí, gozamos de esa pseudo-libertad y no nos damos cuenta de la cantidad de libertad que hemos perdido con respecto a los cuatro años anteriores. Sí, sí, que nos damos cuenta, ¿no? Bueno, algunos no se dan cuenta de ello, la mayoría de la gente. Yo me siento en un país poco libre. Y yo me siento... De verdad lo digo. Sí, pero da la impresión de que la opinión generalizada entre la gente es que se nos va olvidando en el escándalo de la semana pasada, las limitaciones de esta, incluso las estrechezas económicas, es que es lo más presente en todo caso. Si tú lo piensas, si llevamos olvidando ese régimen de libertades y de falta de libertades que estamos sufriendo ahora. Piensa que este señor lleva 140 reales de creto. 100 reales de creto, 140 reales de creto... Eso no es libertad, precisamente. Claro que no es libertad. 140 reales de creto que nos han coercido de libertad. Algunos de ellos, el Tribunal Constitucional le ha dicho que no tenía que haber tomado esos caminos. Entonces, claro, luego se enfadan cuando dices, Antonio, que eres un autócrata. Dice yo, ¿si acaso miento? Pues no, no, mientes que eres un autócrata. Yo todavía no sé por qué se enfada cuando dices que eres un autócrata, de verdad. No lee el diccionario, es que no lee el diccionario. Se puede ser autócrata, se puede ser retrócrata, que yo creo que aquí hay mucho retrócrata. Lo que buscan es una forma casi felipista o zapaterista de hacer el poder. Se puede ser ácrata, que hay unos cuantos ácratas. Puede ser muchas cosas, pero de verdad, sí que es una expresión fuerte, pero tampoco me sentiría tan ofendido. De verdad, no creo que sea. Pero autócrata, según el diccionario, es aquella persona que toma... Sobre todo cuando llama un fachal de al lado, fascista, franquista. Y dice, vale, yo no, yo pasaba por aquí, yo no he hecho nada. A mí, esta anécdota yo la cuento. El otro día estaba en un centro comercial y de repente se me acercó un chico joven, que luego me pidió disculpas a su padre y su madre, que iban con él porque me dijo que estaba un poco mal. Y me dijo, tú, facha, gordo, eres de Vox. Y yo, dice, pues entonces eres del PP, facha. Digo, bueno, pero... Joder. Digo, pues nada, pues entonces en el PP, en Vox, son todos fachas. Yo firmando el día de la feria en San Jordi en Barcelona, todo fue con naturalidad hasta que pasa una pareja joven y de pronto dice él, ¡feixista! Yo estaba con Rosadío firmando y digo, ¿qué ha dicho? Dice, feixista. Dice, pero lo hizo para quedar bien con la novia. Digo, pues se ha quedado bien con la novia. Pero vosotros pensad que es que en este país, una de las cosas que hemos visto es volar a Francisco Franco en helicóptero. Con un poco presente. Al tercer año resucitó. Y al tercer año resucitó. Pero es que eso, de verdad, en un país con tantos problemas, hemos visto, vamos, que se ha retransmitido en directo en Lagunos, en la televisión de todos, cómo volaba el fero del caudillo y lo enterraban y tal. Oye, es que de verdad. Y le ponían una guardia pretoriana para que no fuese su familia. Sí, en vez del vuelo del Halcón o el vuelo del dragón Rapid. Un libro de Graciano Palomo. El vuelo del caudillo, efectivamente. Nos reímos, pero es lo que se os va a olvidar. No, no es para reírse, no, en absoluto. No, no es para reírse, no. Pero bueno, pero tenemos más tela que cortar, o sea, que no se vayan lejos. Nos hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar del tema de la OTAN. Ya saben que esta semana hemos celebrado el 40 aniversario del ingreso de España en la Alianza Atlántica con la ausencia de los ministros de Podemos, que a cuál excusa más peregrina que ha inventado cada uno de ellos para decir que no pudo ir, que si yo tenía médico y cosas por el estilo. Parecía como cuando uno hacía novillos en la escuela y no iba, no, es que me puse malo, ¿sabe? Profesora, pues más o menos algo parecido. Pero el caso es que ahora, como saben, a finales de mes celebramos, organizamos nosotros, los españoles, la cumbre de la OTAN aquí en Madrid y resulta que los ministros de Podemos dicen, bueno, yo no sé yo si voy a poder ir, a mí me viene muy mal. Algunos ya dicen, no, yo no pienso estar. En fin, que nos deben estar mirando nuestros aliados de la Alianza Atlántica con bastante desconfianza pensando, pero ¿quién está metido en este gobierno de España? Una pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido de todo, incluso esos confinamientos en los que nos veíamos recluidos en nuestras casas con montones de obligaciones que se nos agolpaban. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra. En fin, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-tianina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina. Que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además nos ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes adquirirlo directamente entrando en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. A un mes escaso de la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid, las discrepancias entre PSOE y Podemos respecto a nuestro compromiso con la Alianza Atlántica despiertan el recelo de nuestros aliados en esta estructura militar. Los actos celebrados el lunes con motivo del cuarto aniversario, el 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN, no contaron con la presencia de ningún ministro de Podemos. A este respecto, la vicepresidenta Yolanda Díaz justificó su ausencia argumentando que tenía cita con el médico y no concretó si estará presente en la cumbre de este mes. Tuve que practicarme unas pruebas médicas y este es el motivo por el que ausente mi presencia. Con todo, en cuanto conozcamos las agendas de aquí en adelante y las comunicaremos como hacemos rigurosamente todos los días. Tampoco su compañero, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, estuvo en esos actos y también se ha negado a confirmar si asistirá a la cumbre. Yo, por ser honesto, no sé todavía lo que va a hacer la semana que viene. Él no lo sabe, pero la que sí sabe perfectamente lo que va a hacer a final de mes y lo ha dejado más que claro, ha sido la ministra Yore Berarra, que ya ha avanzado, que no piensa acudir y ha arremetido contra la inversión en defensa. No voy a asistir, pero la verdad eso me parece lo de menos. Lo demás es si nos vamos a plegar como país a esas imposiciones externas que yo creo que no responden a los intereses de la gente de nuestro país. El caso es que la portavoz oficial de su partido, Isa Serra, ya marcó claramente las distancias respecto a la Alianza Atlántica. Criticó el dinero que cuesta organizar la cumbre y dijo que hubiera preferido una cumbre por la paz. Y pensamos que frente a la guerra de Ucrania, en este momento el gobierno y nuestro país podría hacer mucho más si acogiese y si fuésemos anfitriones de una cumbre por la paz. Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué opinión le merece esta nueva discrepancia que encontramos en el seno del gobierno, en esta ocasión a cuenta de nuestra pertenencia a la OTAN? Bueno, parece que Sánchez no tuviera realmente ministros y no opositores. Es como si Sánchez fuera gobierno y oposición simultáneamente. Es que como que él lo es todo en este país o quiere serlo todo. Es que es muy curioso que la señora Yolanda Díaz haya sacado una excusa tan pueril de tener que ir al médico para no asistir a esta reunión tan importante. Pero claro, esto no nos debe sorprender porque son gente que no entiende que la seguridad de este país no solamente se debe referir a la seguridad social, a la importancia que tiene, digamos, la integridad de la seguridad de este país en su sociedad particularmente, sino que también tiene que estar referida a que la sociedad tiene que defenderse militarmente de potenciales agresores. Por lo tanto, pertenecer a la OTAN es un deber de España para, entre otras cosas, ayudar a sus propios aliados. Es que mire, esta gente no tiene realmente un norte ideológico. Son personas que viven al desgaire de como corren los vientos. No se dan cuenta que el señor Putin es la antítesis de todo lo que ellos representan y que, por tanto, no ayudar a Ucrania en esta contienda y a la OTAN, a los aliados de España, significa apoyar al señor Putin en sus planes expansionistas. Es decir, el señor Putin está en contra del matrimonio gay, está en contra de adoctrinar a los niños en temas de igualdad y en todos los temas que plantea la izquierda. Está en contra de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Es un imperialista. Es un agresor. Y, sin embargo, esta gente está hablando de paz y no entienden que no apoyar a Ucrania es apoyar a Putin, que es la antítesis de ellos. Es decir, esta gente no sabe en qué palo ahorcarse. Es una cosa absolutamente increíble. La ignorancia histórica, la ignorancia ideológica de su propia ideología que tiene esta gente. De manera que a mí no me sorprende esta actitud tan sumamente contraria a la razón y a su propia ideología. El problema, don Pablo, es que seguramente nuestros aliados de la OTAN recelan enormemente de nuestro país porque en nuestro gobierno tenemos estos comunistas trasnochados que siguen enarbolando esas antiguas consignas de OTAN no, bases fuera y Yankees go home, ¿no? Sí, efectivamente. Están anclados en el pasado, están inclusive anclados en esa aversión al comunismo y a la defensa que entonces la civilización occidental le opuso a los planes expansionistas de la Unión Soviética y de su avasallamiento a los países que estaban bajo su órbita y bajo su propia jurisdicción política y militar. De manera pues que no es de extrañar. Esta gente no entiende que la defensa del país y que el gasto social incluye y tiene que incluir la defensa militar de la sociedad que ellos defienden. Es decir, es que no aterrizan en las realidades nacionales y en las realidades del planeta en el que vivimos. Suele ser habitual, don Pablo, que el presidente de los Estados Unidos reciba al que va a ser el anfitrión de la cumbre de la OTAN antes de que esta se celebre en la Casa Blanca. Pero da la impresión de que Joe Biden no está por la labor de invitar a Sánchez y entonces él está tratando de conseguir la foto a ver si consigue mantener una reunión bilateral con él cuando venga a España con motivo de la cumbre de la OTAN. Pero no está nada claro que vaya a conseguir esa foto a dos. No, y yo creo que infortunadamente el señor Sánchez pues no parece que es bienvenido en ninguno de los foros internacionales porque hasta en la propia Unión Europea pues como que la sala no se le llena de personajes importantes que quieren recibir su discurso y que quieren pues saludarlo y estar con un aliado importante como es España. Y claro, es que deja de ser un aliado porque Sánchez es un mentiroso consuetudinario. Yo creo que la gente, los aliados de España recelan de cualquier cosa que diga Sánchez porque este señor dice, afirma una cosa y luego hace lo contrario sin siquiera avergonzarse, sin ruborizarse. De manera pues que yo creo que la gente y los políticos del mundo entero tienen un rechazo fundamental a la política de Sánchez, a su ideología y adicionalmente a lo poco confiable que es en materia de alianzas europeas y alianzas intercontinentales. Pues veremos qué es lo que ocurre finalmente con esa cumbre. Don Pablo, Victoria, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Un saludo, muy buenas noches. Bueno, don Mario, OTAN, divisiones en el seno del gobierno entre Podemos y PSOE, ¿qué está pasando aquí? Bueno, vamos a comenzar con el velarrismo que es una forma de pensamiento político nueva que va a revolucionar la teoría política en el mundo. El velarrismo significa que aunque soy republicana voto a favor de los presupuestos de Casa Real. El velarrismo significa que aunque defiendo la independencia y la autonomía de Sáhara estoy a favor, ya que estoy en el gobierno, de entregarlo a Marruecos. El velarrismo significa que soy antimilitarista pero bueno, me quedo y se sigue incrementando el gasto en defensa por mucho que lo critique. Y el velarrismo significa para que nos entienda todo el mundo. Yo creo que los cuatro que estamos aquí no fumamos. Vamos a imaginar que queremos ingresar en un club de fumadores. Llegamos al club de fumadores y lo primero que decimos aquí no se fuma. No, esto es un club de fumadores. No, no, aquí no se fuma. Pues si no fumas te vas. Velarna, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si no fumas te vas del gobierno. ¿Qué es todo lo que hay que hacer? Aplicar la lógica. Porque esto es la mayor abdiación posible que pueda haber. Mira, Velarna, te lo voy a explicar. Si legalizaran el Partido Comunista tú seguirías en el gobierno porque te da igual. Perdona, he puesto un caso ya grosero pero para que nos entienda todo el mundo. Es que da esos cero pero es que legalizan Podemos y seguís en el gobierno porque le da absolutamente igual. A partir de ahí ¿qué es la OTAN? La OTAN es una gran organización militar evidentemente de protección y defensa de los países occidentales. Y ya pasamos y yo ya tenía era adolescente entonces pasamos el famoso rurrún de OTAN sí, OTAN no el Partido Socialista primero diciendo que sí luego que no OTAN de entrada no primero luego sí por el bien de España Me acuerdo la polémica de José María García en aquellos años me acuerdo en aquellas noches respecto a la OTAN sí, OTAN no y pidiendo a José María García el voto a favor de la entrada de España en la OTAN pero eso ya estaba todo superado porque es un discurso caduco es decir ninguna potencia occidental y España es una potencia occidental a pesar de Pablo Iglesias Belarra y Montero puede prescindir de tener unas alianzas militares que garanticen su seguridad y por consiguiente todo lo que diga esta señora está fuera de contexto fuera del mundo y forma parte de una especie de relato de ficción que solamente se cree en ella y cuatro círculos ya mínimos que quedan en Unidas Podemos Yo creo que una vez más se pone en manifiesto las grandes diferencias y la ruptura del gobierno que hay y no saben cómo hacerlo público o cómo estatalizarlo y aquí se ha dado una oportunidad de oro porque el otro día cuando se celebró el 40 aniversario de la OTAN la mayoría de los ministros no estuvieron que por cierto tengo una foto detrás de mis espaldas y para ser justos con la historia hay que decir que quien entra en España en la OTAN es Leopoldo Calvo Sotelo y no Felipe González y que yo en esa foto echo en falta bueno pues a Núñez Feijó por ejemplo o a los principales representantes del resto de partidos de la oposición y digo Núñez Feijó porque el Partido Popular viene a ser el heredero de lo que fue la antigua UCD ¿no? más o menos recoge un voto de centro centro-derecha pero en el acto estuvo invitado José María Andar sí bueno pero yo la foto la foto principal en la que veo que está el rey está Pedro Sánchez está Rodríguez Zapatero y está González yo echo en falta otros líderes importantes e incluso los expresidentes perdón ¿y acabas de la foto? ¿Calviño se pondría en esa foto? pues no lo digo porque hay 20 hombres y una mujer no lo sé hay dos mujeres depende mira Calviño se pone en la foto en función de la pasta que tienen los hombres lo hemos visto con el emir de Catar vino el emir de Catar y no tuvo no le cato a alguno en sentarse a su lado con lo cual esa señora hace lo que dice la pasta ¿no? pues claro bueno pues y ¿por dónde viene la polémica después? dicho lo cual de la foto yo quería hacer bueno un poco de historia o recordar cómo fue la historia el enfrentamiento principal viene porque se han dado 37 millones o sea porque la organización de la cumbre cuesta 37 millones y parte del gobierno es decir los ministros comunistas y los ministros de Podemos dijeron que si se habían adjudicado a dedo claro como tratando de indicar que había habido irregularidades pero ellos no forman parte del consejo del consejo de ministro entonces también los han dado a dedos ahora lo que lo que a mí me sorprende es cómo se ha ejecutado ese contrato por parte del gobierno que se ha hecho por vía rápida o por vía de urgencia cuando se sabía que España iba a organizar la cumbre de la OTAN desde hace bastante tiempo probablemente la irregularidad desde hace años efectivamente desde el gobierno de Rajoy se sabía que se organizaba la cumbre de la OTAN pues más motivos probablemente la irregularidad no está en lo que decía Bolaños esta mañana que decía no, no si el contrato es correcto si nadie duda si el contrato sea correcto o no sea correcto la irregularidad está en no haberlo sacado a concurso con tiempo de antelación y haberlo dado ahora a quien realmente les apetezca porque claro al final dicen no en esos 37 no lo vamos a gastar en armas es ridículo y esto es de Mortadelo y Filemón dicen no lo vamos a gastar en armas para proteger a las grandes personalidades que vienen como si España un país occidental desarrollado que está dentro de Naciones Unidas desde hace 40 años que está dentro de la Unión Europea que tiene misiones de interposición de paz que es una potencia en la creación y fabricación de armas no tuviera las suficientes armas como para proteger a los grandes líderes mundiales que se van a dar séptimo exportador mundial de armas por ejemplo y tienen que gastarse ahora parte de esos 37 millones en comprar armas para proteger que me lo expliquen que me lo expliquen porque aquí al final de qué es lo que estamos hablando lo que realmente me sorprende es como la OTAN después del escándalo tan grande que hemos tenido aquí con el CNI ha mantenido la conferencia en Madrid yo lo hubiera cambiado directamente bueno varias cosas porque se te acumula el trabajo la primera ha dicho Garzón me ha apuntado no sé lo que voy a hacer la semana que viene estoy totalmente de acuerdo tienen mucha razón por primera vez yo creo que no sabe ni lo que hizo ayer no lo que hizo ayer tampoco lo sabe o lo que está haciendo el Consejo de Ministros tampoco lo sabe es como una seta que anda por allí y dice bueno pues yo que voy a hacer la otra tiene que ir al médico bueno bien 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 planificado yo la excusa de la viceministra menudo gobierno menudo desgobierno usted no tiene problema de listas de espera ¿no? es que podríamos contar algún día cómo va a estar el médico que me dejes y le damos un poquito de cera ¿cómo va el médico? ¿cómo va el médico? no sé te voy a dar una pista venga ¿cuál es el hospital de referencia del Congreso? el hospital Ramón y Cajal el hospital Ramón y Cajal el hospital Ramón y Cajal en Madrid claro allí van y como tú bien dices no hay lista de espera allí no esperas mucho en mi caso no tiene que ir con la tarjeta sanitaria por delante no tiene que ir a una hora concreta porque llama y dice o a lo mejor ha decidido no ir al hospital de referencia del Congreso que puede hacerlo y es uno privado es algo muy bueno de los comunistas vamos a esperar pero si tiene los actos institucionales del 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN supongo que puede llamar oiga doctor cambienme para otro día que este día no puedo o el mismo día por la tarde o por la noche en frente de las cortes hay un centro de salud yo de todas maneras siguiendo con y puedo acercarse siguiendo con todo esto la otra que pide una reunión por la paz la braza farolas esta esa serra José María García claro la agresora si la agresora la condenada por la agresora por agresión a un policía si a una mujer policía dice que quiere hacer una de estas pues a lo mejor es para aprender a no pegar a los policías es que de verdad es una vergüenza todo lo que dicen cada vez que abren la boca me siento avergonzado de que sean el gobierno de mi país coño cállate si es lo mismo que hablábamos antes con correos cállate no digas nada pero bueno en fin como aquí hablando de la OTAN la OTAN que podremos estar más o menos de acuerdo pero como bien ha dicho Mario nosotros tenemos que estar evidentemente en un sitio como la OTAN igual que hay que estar en la Unión Europea nadie lo discute yo creo que es que son cosas que independientemente de que estemos más o menos a favor de cómo se gestionan las cosas pero son sitios donde obviamente hay que estar otra cosa será que la OTAN nos haga a nosotros pagar una fiesta por nombre de terceros ahí yo ya me ahí ya podríamos entrar en ese debate bien no pero se refiere al hecho de organizar la cumbre no 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 me refiero al hecho me refiero al hecho que es muy fácil decir que es muy fácil decir ser anfitrión de la cumbre de la OTAN acuérdese cuando José María Aznar en 1997 ya fue anfitrión de esa primera cumbre de la OTAN y teníamos mucho más peso y teníamos mucho más peso como país que no lo que tenemos ahora digo esto porque cuando Estados Unidos te obliga a decir vamos a cerrarle el sistema Swiss por ejemplo o vamos a cerrar el grifo del petróleo pero yo es que me lo voy a bajar me lo voy a comprar en Venezuela mientras que a nosotros nos está dejando cuidado que yo oiga mire usted pero es que si tuviéramos un poco de peso específico como país a lo mejor podríamos llamar por teléfono nuestro presidente y decir mire usted aquí pagamos el tema aliguotamente no me diga que la fiesta la pague yo y usted me imponga eso yo entiendo que puede ser discutible y luego por último el contrato o el mayor contrato que creo que tiene esta conferencia de la OTAN ha sido con Mediapro yo hablaba con una persona con el responsable de comunicaciones de Mediapro y me decía no te puedes imaginar la cantidad de tecnología que tenemos ahí metida y eso no se puede sacar a concurso hazme caso hay cosas en esta vida que no se pueden sacar a concurso yo comprendo que en fin a nosotros nos guste oiga toda concurso toda concurso pues no hay cosas que no se puede sacar a concurso porque hay técnicos que tú no eso no lo barema un contrato público ¿quiere usted decir que solo Mediapro es capaz de ofrecer ese nivel de servicio? casualmente la empresa amiga vamos a ver si lo suelto Javier si suelto el nombre de la empresa es por algo si lo suelto es por algo pero dicho esto es cierto es cierto que yo no digo que no sea Mediapro sino que hay una serie de empresas que no pueden sacar que esto no se puede sacar a concurso bueno sacas a concurso entre esas 4, 6, 8 empresas que pueden dar ese tipo de servicios así de claro una una por ejemplo una unidad móvil codificada con todas las emisiones codificadas en España solo hay una empresa que lo pueda hacer y Televisión Española también no Televisión Española no tiene esa tecnología claro que sí no hombre que no que no tiene esa tecnología claro que sí bueno pues si tú lo dices será eso te informo que es Mediapro y te puedo informar de las otras empresas que están ahí dentro y ya que sabes si Televisión Española sabes que puede hacer esa unidad dime cuáles son las otras empresas que han puesto por ejemplo el cable a los que van a hablar simplemente el cable de donde están dentro de donde van a estar dentro el secretario general y los ministros o los presidentes de diferentes países porque es que ese cable por ejemplo a ver a ver a ver háblanos del cable por favor es que ese cable por ejemplo en España solo hay una empresa que se llama Telefónica que tiene tecnología para tirarlo ¿cómo vas a sacar a concurso eso? pues a lo mejor entonces con estas cosas de seguridad que es a lo que voy y cuando está en nuestro gobierno en representación de nuestro país y hay que tener mucho cuidado porque viene gente muy importante no podemos hablar tan a la ligera yo no es que quiera defender al presidente de este país mucho menos que lo haga el Estado que tiene los medios es que lo hace el Estado es que lo hace el Estado es que el Estado no tiene capacidad para hacer es que tú se lo das a Mediapro que es la gran favorecida de los contratos fijos discontinuos también porque son los únicos empleados que pueden que es la única empresa en España que puede contratar porque gracias a concesiones previas se puede permitir tiene el lujo de tener infraestructuras que nadie más se puede permitir es decir que esto es un tema que se realimenta en sí mismo Mediapro ha recibido una serie de prebendas y una serie de ayudas por parte de los gobiernos de izquierdas históricamente que le permiten haberse convertido en el que tiene los hierros más importantes en estas factorías de telecomunicaciones y la materia gris más importante cuando tú pones ahí a lo mejor a funcionar a 20 ingenieros de telecomunicaciones expertos en comunicaciones codificadas pues no todo el mundo puede tener eso es que no todo el mundo lo puede tener precisamente por lo que dice a lo mejor a ver don Mario yo por volver al velarrismo porque es que a mí últimamente tengo mucha curiosidad antropológica por velarra eso puede ser el inicio una bonita amistad con Yolanda Díaz la tengo ahora me falta velarra vamos a ver que lo entienda todo el mundo vamos a ver el buenismo consiste en pensar que todo el mundo es bueno y que efectivamente no hay conflictos personales que no hay conflictos internos que no hay desórdenes públicos que no hay guerras yo puedo ser bueno y no querer tener enemigos el problema es que existe la maldad y una maldad reprobable ¿qué quiero decir con esto? que hay policía en la medida que hay personas que quieren subvertir el orden público por mucho que Podemos no lo entienda y que tenemos que proteger nuestras fronteras porque puede haber potencias como ha pasado Rusia y Ucrania que te puedan invadir las fronteras más allá de las misiones de paz como tiene que haber una hacienda pública para poder recaudar recursos suficientes pero no espoliados ni no evidentemente abusivos para poder atender unos mínimos servicios públicos el que no entienda eso es de pensamiento menguante velarra vamos a ver si lo vas entendiendo pero es que no es que sea velarra es que Antonio antes de ser presidente dijo que sobraba el ministerio de defensa Antonio que estás presidiendo ahora la cumbre de la OTAN y dijiste que no había que haber un ministerio de defensa a ver si me voy aclarando es necesario y ahora te haces la foto ahí en la cumbre de la OTAN es que esto de verdad es bueno pero es que esto me recuerda es que grandioso al propio me recuerda al propio Felipe González Felipe González OTAN no bases fuera OTAN de entrada no prometo que si llego a la presidencia del gobierno campaña del año 1982 organizaré un referéndum acerca de la permanencia de España en la OTAN 28 de octubre de 1982 Felipe presidente el referéndum el referéndum mirando hacia otro lado tarda cuatro años y espera hasta final de legislatura para así convocar un referéndum después de haber hecho una intensísima campaña a favor de OTAN sí por el interés de España hasta el punto que pocos años después Javier Solana se convierte en secretario federal de la OTAN y es el encargado de bombardear Belgrado nada más ni nada menos en la guerra de los Balcanes efectivamente y a usted le sorprende que Sánchez no sepa dónde tiene la mano derecha y la izquierda pero fíjate la diferencia Javier la coherencia del socialismo pero fijaos la diferencia la incoherencia de González evolucionó hacia una decisión correcta claro las mentiras y las incongruencias de Sánchez evolucionan hacia lo incorrecto hacia pactar con Bildu Podemos no sé qué claro es el mundo al revés lo que es extemporáneo es que estos comunistas trasnochados sigan viviendo en la añoranza en la nostalgia de la Unión Soviética del estalinismo del maoísmo y de estas cosas contra el imperialismo yanqui y contra las organizaciones militares es una verdad viejando un poco yo les mandaba yo les mandaba a La Habana o a Caracas pero no como si fueran políticos como alguien te vas a ir allí a hacer un experimento social te vas a ir allí a trabajar un mes en un supermercado verás como a la vuelta se les había pasado la tontería se les ha curado se les ha curado Irene Montero ya sabe claro por eso digo supermercado a lo mejor podía acceder a la ministra meten ahora sutileza bueno ha sido sutil trabajar en el supermercado pero insisto que lo más curioso nos reímos pero es patético es que desde dentro del gobierno se está haciendo oposición al gobierno sin tener la coherencia necesaria y la lógica que es un tema de dignidad individual de presentar la dimisión aquí no dimite nadie y no dimite nadie pero por eso que vamos a votar pronto que lo tenga presente todo el mundo o sea ya que son tan irresponsables y son tan infames de mantener esta posición que se están riendo de todo el mundo que cuando haya que votar que se vote por cierto lo pido a los votantes de Unidas Podemos vais a seguir votando estos lo vais a seguir votando viendo lo que hacen porque si fueran coherentes no estarían en el gobierno esto no vale si eres fumador perdón si eres no fumador no te metas en un club de fumadores así directamente pero es que ese mensaje Mario es que ese es el que hay que dar es usted es socialista usted ve normal esto usted es comunista usted ve normal esto a usted no se le quede la cara de vergüenza yo desde luego si tengo que criticar al Partido Popular a Vox o a Ciudadanos en su momento pues voy a ser el primero en criticarlo y de hecho aquí se ha criticado y se hace y aquí tengo un diputado del Partido Popular pero es que ya está bien tenemos que autoexigirnos que si usted vota un partido por lo menos cumpla con lo que se supone que ha dicho ese partido debe ser tremendo esos activistas del movimiento obrero de la lucha obrera que vean como sus líderes de Podemos pues eso que prometían nunca dejaré mi piso de Vallecas y que se vaya a una mansión en un lugar de lujo que dice que se emociona viendo patear la cabeza de los policías y un montón de guardias civiles y policías protegiendo su mansión que dice que los escraches son jarabe democrático y cuando las protestas son contra él son agresiones fascistas que tiene coloca a sus mujeres en cargos políticos que utilizan a los escoltas y a cargos del partido y del gobierno como niñeras al votante que de corazón sea muy izquierdista lucha obrera ese tipo de cosas le tiene que doler este tipo de cosas es que ese votante yo he hablado con gente mayor de algún círculo de Podemos sobre todo pensionistas y me decían es que les he oído decir eso oye es que esto del régimen del 78 pero vosotros que os creéis sabéis lo que nos costó a nosotros y lo que tuvimos todos que tragar para que vosotros podáis decir que esto es un régimen que esto es es que es una vergüenza intelectual es una vergüenza intelectual porque aquí en este país nos guste o no nos guste hubo un momento de la historia en el que todo el mundo se puso de acuerdo y dijo me voy a tragar mis sapos pero vamos a intentar hacer algo mejor para todos es que ahí los comunistas estaban ahí que no es que no estuvieran es que estaban y es que esta gente viene a insultar al comunismo antes que el soy pero aquí el único régimen ahora mismo es el de Garzón el del jamón el régimen que nos quiere imponer y que no sabe el tío dale al palique no sabe dale al palique al palo cortado y al fino nos quiere quitar el jamón a nosotros pero él en la feria de Sevilla se ponía fino de pata negra pues si son todo contradicciones hay momentos que son puntuales circunstanciales que causan gracia y yo mira el último jamón pero es que cuando ves estas contradicciones tan brutales que forman parte de la esencia del pensamiento político de un grupo y se mantienen en el gobierno a pesar de eso eso es como por ejemplo vamos a liar allá que nos escuchan en algunas comunidades como Aragón eso es como cuando Javier Lambán los lunes protesta contra Sánchez y el martes ya le toca claudicar y seamos coherentes o sea seamos coherentes y a esos hostiles son coherentes por favor es que luego caen en novedades como aquel que decía que criticaba Coca-Cola y se le fotografió tomando una Coca-Cola en una terraza en la Asamblea de Madrid en la Asamblea de Madrid es que son increíbles critica Coca-Cola se va a comer claro que pasa que ya la gente con perdón los otros diputados se descojonan le hacen una foto en la cola con dos Coca-Cola para comer pero coño está en principios es que es una falta de principios de ética de rigor pero yo entiendo que alguien diga no estoy de acuerdo con la Coca-Cola me niego a tomar Coca-Cola hago favor que hace mucho frío y yo no la tomo ¿dónde van a ir? si no se las han visto nunca ¿dónde van a ir? yo ya lo advierto 70.000 70.000 secretarios secretarias chóferes ¿dónde van a ir? yo no me casaría con uno de estos lo digo desde el punto de vista personal de pronto me caso pero esta gente que no ha hecho vamos al ejemplo personal si nos casamos con una persona con este tipo de principios que te dicen que le gusta la playa luego resulta que al mes siguiente cuando te has casado te llevan a la montaña y dicen pero no te gustaba no no he cambiado de principio y dicen no no con mi sogra no vas a pasar ninguna navidad no pasa la navidad y inmediatamente por favor un poco de coherencia esto imaginaos que es una relación personal es que hay un momento que dices yo me divorcio es que me has engañado es que yo te amaba mucho pero me has engañado es compromiso entre personas es cumplir lo que prometes es generar unas expectativas que puedas alcanzar y ofrecer pero en eso debemos confiar en los políticos porque ellos prometen durante campaña electoral les hemos de creer y por eso les votamos a unos determinados hablando de principios pues son seguidores de Marx de Marx si 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 no les gusta estos tengo otros tengo otros que sabe que qué pena que tengamos que hablar en estos términos del gobierno de nuestro país yo me acuerdo mucho de de Nicolás Redondo de Marcelino Camacho cuando la lucha sindical era dura difícil se hacía desde abajo desde el trabajo y sufriendo cárcel si fuera necesario y defendiendo los derechos de los trabajadores para ver ahora en qué se han convertido los sindicatos por ejemplo y ver toda esa gente que de izquierdas con buena intención protagonizó unas revoluciones durante el siglo XX que fueron fundamentales que han conseguido para mejorar las condiciones de trabajo de los obreros por eso recuerdo mucho a Marcelino Camacho y a Nicolás Redondo para ver lo que estamos viendo ahora de esta izquierda caviar de la hoz y el martini de esta goz divina de la coz y el martini de la coz y el martini que bueno me la apunto que es tremendo ¿no? en qué se han convertido y cómo deben defraudar a la gente que les vota bueno yo todavía veo que las encuestas le dan escaños le dan 17, 18 eso es un suelo de un millón y medio o dos millones de españoles votando y contarle a la gente de verdad lo que son ellos yo creo que ya es nuestra obligación ya nuestra obligación no es decirle a la gente quién es el mejor partido o el peor no, no es simplemente decirles estos vosotros habéis votado a esta gente ¿de verdad queréis esto? ¿de verdad? o sea por rigor oye o quédate en casa o que no pasa nada que estamos en democracia que es que hoy en día puedes votar a unos y mañana a otros oiga vote usted a los mejores gestores ¿qué es que consiste en eso? de verdad es que gracias a lo que acaba de decir el director de este programa el tema el tema de la lucha social pues yo creo que es obvio que nadie lo duda o sea nadie duda de que tengamos seguridad social yo creo que nadie duda de que haya de que haya vacaciones yo creo que nadie duda de eso nadie duda de que un empresario tenga que cuidar a sus trabajadores y de que los trabajadores cuiden de su empresa porque es que es un sistema de beneficio win-win eso ya está claro oiga pues vamos a buscar a los mejores gestores es que esto no gestionará nada porque ya no es que no sepan que no saben es que son incoherentes con todos estos ejemplos decirles a la gente que se quede en casa o que vote en otro partido es que en democracia podemos hacer eso yo puedo votar al PSOE si me da la gana y al PP mañana o a Vox y a Podemos le podría votar que se da la gana aquí cada uno vota a quien quiera claro y él sabrá lo que hace con su voto pero bueno ténganlo en cuenta el voto tiene consecuencias piénsenlo bien a quien quieren votar vean lo que tenemos y saquen sus propias conclusiones en fin don Fran Trejo muchas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros Javier gracias Mario Garcés por haber estado con nosotros hasta la próxima si no tengo médico se vos si tiene usted médico y no puede avísenos y gracias Fran Simón también por haber estado con nosotros muchas gracias yo no sé lo que haré la semana que viene pero si sabe lo que hizo usted ayer eso si me acuerdo y sabe lo que está haciendo aquí entonces ya sabe más que el ministro Garzón en fin gracias también a todos ustedes que seguro que también saben perfectamente lo que hacen al acompañarnos todas las noches no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche muerte a la carta un thriller que nos narra el gravísimo problema en el que se meten cuatro amigos ladronzuelos de poca monta que decide aceptar el encargo de un cruel marchante de arte para robar una importante escultura ellos lo consiguen roban la pieza pero en el momento de la entrega desaparece ante lo cual el marchante decide o me dan ustedes un millón de dólares o les mato a los cuatro ¿saben qué hacen? llegan a un acuerdo ellos cuatro se suscriben cuatro pólizas de seguros de vida por un millón de dólares cada uno y en una macabra lotería deberán decidir cuál de ellos muere y quién lo ejecuta ¿qué les parece? disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!